PIXELMON MUNDO POKEMON 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 PIXELMON MUNDO 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 POKEMON Muchos me preguntan Uno me puso dislike y me desuscribo O algo así Porque yo me metí al portal del nether Y no me llevo a esa zona Y como ya dijimos en ese mismo vídeo Todo lo que viene siendo de historia Es algo que hemos hecho nosotros ¿Vale? No es algo que sea así en PIXELMON De hecho si te metes al portal del nether Que está ahí atrás creado Pues nos lleva al nether obviamente ¿Vale? O sea no pasa nada Toda la historia la creamos nosotros Porque PIXELMON es un mod Plano O sea no tiene ningún tipo de historia Y nada Es un mod pues bueno En el que tú puedes jugar y todo Y hacer todo lo que PIXELMON te ofrece Pero en tema de historia y tal Al no tener pues bueno Nosotros decidimos hacer un poquitín Poner nuestra propia historia ¿No? Porque si no queda un poco soso Y así pues sería más entretenido yo creo Así que Por eso más que nada Aparte de eso Yo creo que Capturar un legendario La mejor manera ¿No? De hacerlo épico Yo creo que hacer una historia El día que no salga El día que no salga Por ejemplo Grow Don't Kioch O lo que sea Pues nosotros grabaremos nuestra reacción Y capturándolo Pero intentaremos hacer Que el comienzo de ese episodio Tenga una historia O tenga algo añadido Para que sea pues muchísimo más divertido Porque si no Pues acaba siendo todo muy aburrido Y no queremos que eso sea así Queremos ir innovando la serie un poco Porque es que si no Pues mira Esto se muere Y no queremos eso Entonces la verdad que bueno En el anterior episodio Comentamos ¿No? Que bueno Que nos gustan hacer los episodios También de construcción Porque son episodios Estilos relajantes Y la verdad que bueno La gente se lo tomó bastante bien En el anterior episodio La gente decía Me encantan estos tipos de episodios Porque lo veo Y se pasa muy rápido Porque hablamos de cualquier cosa O estamos Decimos tres tonterías Y el episodio Pues mira Se pasa muy rápido No sé cuánto tiempo Más o menos llevaremos de vídeo Llevamos cinco minutos Y bueno La verdad que se pasa muy rápido De hecho yo pensé que llevamos bastante menos Pensé que llevamos uno Dos minutos así Exacto Ya se pasa muy rápido Y aparte de eso Mientras el señor Gasta Está enseñando todas las cosas Construyendo todo lo que sea Yo estoy avanzando esto de aquí Y a mí Se me pasa el tiempo Bastante rápido Lo único malo Es que no lo estoy grabando Porque como grabo para mi episodio Pero me gustaría estar enseñando Lo que estoy haciendo Pero no puedo Pero no pasa nada No te preocupes No te preocupes Si con tu magnífica casa Que por cierto Tienes que hacer el Tenemos que hacer A Macri de intercambiar Es verdad Que es que A mí me haría ilusión intercambiar Yo que sé Aunque sea a Mienboar Que es un Pokémon que tengo en el PC Que lo capturé muy pronto Pero no lo podía usar y tal Pues yo que sé Aunque sea O a cualquier Pokémon Para probarlo Y otra cosa que no tenemos Y me acabo de acordar ahora Y es importante Yo creo Es la Pokédex O sea Es como Es verdad Eso no lo tenemos No lo tenemos Y molaría porque Pues hay que intentar llenarlo un poco También capturando Pokémon Y todas esas cosas Así que Es verdad Todo eso hay que hacerlo Todo eso hay que ir haciéndolo Ya tengo hecho más o menos Aquí la zona esta Un, dos Tres, cuatro, cinco y seis Vale, seis Un, dos, tres, cuatro, cinco y seis Vale, perfecto Joder, tío Esto lo hice a vista O sea, me ha salido muy bien Vale Yo estoy envejeciendo Lo que viene siendo las escaleras Y los túneles y todo Porque claro Pues estaba aquí Todo de piedra Y queda un poquito feo Es que me tocó un pedazo de pico Que esto lo hago súper rápido todo, tío Ya A mí con suerte tres Que no está nada mal, eh Ya lo digo Mira aquí hay mineral de Pixelmon Voy a picarlo con el pico de suerte tres Mira, ahí sale más Nos dijeron en el anterior episodio Que picáramos la gravilla Que en la gravilla había fósiles O sea, que podemos encontrar fósiles Así que eso hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Vale Vale Vale, yo estoy pegando por aquí, por aquí Por aquí la pared la vamos a poner de madera, ¿vale? Alrededor Vamos a hacer una cosa Yo estoy poniendo de madera Todo O sea que Vale, vamos a hacer un recibidor ¿Vale? Por así decirlo Un recibidor Y luego Después de ese recibidor Ya va a estar el campo de batalla Vale, perfecto Lo veo, lo veo correcto Vale Y esto Es que está quedando Está quedando muy bonito Me está encantado Como está quedando todo esto Y sobre todo la idea Porque si os fijáis La tienda de campaña Que ahora lo estoy enseñando yo La vais a ver aquí Y vais a decir Me entráis y dices Esto es más pequeño Aquí, ¿aquí qué vas a poner? Pero es que fijaos Bajas aquí abajo Y en primer lugar Tenemos aquí Que realmente En una casa En Minecraft Al tenerlo dividido En un poblado En el poblado Por así decirlo No nos hace falta Guardar todos los cofres En nuestra casa Ni todos los hornos Ni mesa de encantamiento Ni nada Así que realmente Necesitamos un sitio pequeño O sea, yo aquí tengo Pues un cofre Que ahora mismo solo tengo Con materiales para construir Tipo roca y todo eso Y si os fijáis aquí Pues podemos ir escondiendo Mira, aquí una mesa de crafteo Aquí podríamos colocar un horno Aquí otro O cosas así Y luego todo esto Que la verdad Que por debajo Va a ser gigante O sea, tú luego ves Y dices Ostras, esto por debajo mola Es que sí Es que como bajes para abajo Vas a decir Dios mío, esto es enorme Pero es que Tenemos un poco Desordenado Vamos a hacer claro Tenemos un poco desordenado Lo que vienen siendo Los cofres Porque los tenemos Todos afuera ¿Vale? Eso lo tenemos que ordenar En cuanto nos movamos Nos tenemos que poner A ordenarlos y tal Y hacer una tienda de campaña En plan llena de cofres Solo Sí, exacto Un agujero para abajo Y fuera y listo Aparte No sé si habréis fijado No sé si Con Ganso lo ha enseñado Tenemos Todo Ya casi todo Rodeado de árboles Hemos pensado hacer Para la parte Del río Hacer un puente Y un Un puerto ¿No? Para Así en plan Estilo Pokémon ¿No? Con los puertos Y todo eso Yo eso creo que va a ser Bastante chulo Aparte Hacer algún pixel art Ahí en el agua Sí Algo Algo podemos hacer Y también tenemos que hacernos Por ejemplo Otra base Tenemos que ir cambiando de base Porque Tenemos Exacto Exacto Y además Aparte me dijeron también Que recuaza Aparecía en la altura 200 Lo leí Lo leí Altura 251 Creo que era Y creo que Pues hay que hacerse una base También en el cielo Que eso ya flipa Sí Bueno eso Buscamos una montaña Que sea muy grande O lo que sea Y ahí hacemos una Una tienda de campaña En el cielo O lo que sea Ya está Y ya Tenemos eso Una pequeña base Para que poner Lo que sea Igual que la base De los océanos Que hace tiempo Que no vamos Sí Pero eso Más o menos lo mismo Una base ahí En el cielo Y ya está Y fuera Y ya está Ya todo hecho ¡Hostia! ¿Qué te ha pasado? Y casi me caigo Ah, vale A ver un momento Dale Esto por aquí Vale Yo estoy quitando Me ha quitado esto Toda la La grava Porque Dijiste que aquí aparecía un fósil Así que A ver Tienes Tienes tu Tu pico Igualmente Ah, igual Para la eficiencia 2 Que no falla Me toca hacer un pico Por cierto Porque el que tengo Es con suerte Y no quiero usar El pico de suerte Ahora mismo Porque Yo voy para allá Es demasiado Es demasiado valioso Como para esto El pico de suerte Simplemente Me dijiste Porque yo ya sabes Que soy un poco Nube en sur Bueno, un poco El pico de suerte Solo sirve para Entonces para cuando Encuentres una mena De algo, ¿no? El pico de suerte Sí Bueno, una mena no Tiene que ser Esto llénalo aquí De piedra Sí, de madera Lo voy a poner en el suelo Vale Vale, entonces te quito esto Voy a hacerme el pico A ver Voy a hacerme aquí el pico Y de paso Me voy a encantar ¿Cuál era tu pregunta Que se me acaba de ir? Dime, dime ¿Cuál era tu pregunta Que se me acaba de ir? Lo del pico de suerte Que no sé muy bien Cómo funciona Ah, suerte Son para los minerales Que se golpean No para menas Para minerales Que son dropeados ¿Cómo para minerales Que son dropeados? O sea, por ejemplo Tú picas una mena De carbón Y te dropea el carbón, ¿no? Sí Pues eso sí te lo multiplica Tú picas una mena De hierro Te da la mena de hierro Normal y corriente No te lo multiplica Porque el hierro Tienes que cocinarlo Eso deberían de cambiarlo Porque también es mineral Pero bueno, es así ¿Lo entiendes ahora? Ah, o sea Yo pico uno de carbón Por así decirlo Y me da 5 Vale Bueno, 5 por decir algo Sí, sí, lo entiendo Exacto, sí Perfectamente Aparte un chico También me dejó un comentario Diciendo que mi pico Era uno de los mejores Que había tocado Que luego estaba el de eficiencia 5 Y aparte de que los usos Son de O sea, se multiplican Por el doble O sea, imagínate Tener un pico ¿Vale? De 1500 usos Ahora el otro Es de 3000 Y ahora el otro Es de, yo qué sé Es casi 5000 O sea, un montón Tengo por lo menos Un pico aquí con 6000 usos Una cosa así más o menos Creo Lul Yo mi pico no sé cuánto Ahora me acaba de tocar Una eficiencia 1 Aquí, mira lo que he puesto aquí Bueno, que es un poco de tontería Pero creo que puede quedar bien Y con este texture pack Sobre todo que se disimula muy bien Y mola Creo que ha molado lo que he puesto Ahora lo ves cuando vengas Y yo estoy aquí Ah, mira He puesto aquí una mesa de crafteo Porque aquí veo una Y dije, bueno, mira Así De la que bajamos Pues oye Si hay que hacerse algo Lo que sea Pues mira Vale, perfecto Y como se camuflan con la madera Pues sí No pasará tampoco Vale, esto Hay que hacerlo un poquito más bonito Porque esto está muy Muy desigual ¿El qué? Esto Me refiero a todas las rocas Que hay aquí Ah, sí Esto es que No sé Esta formación aquí tan LOL No lo entiendo Pero bueno, vale A ver Vale Yo sigo por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Más o menos Ya estoy siendo la zona De recibidor Por así decirlo Más o menos está casi Está casi Falta poco Vale A ver un momento Esto por aquí Vale A ver Voy a terminar de hacer esto Y me voy a poner con las máquinas Vale Incluso ¿Qué te parece si hago una Pokédex? Porque bueno Dos Pokédex hay que hacerse Pero No sé si tenemos recursos suficientes para dos Es que no sé lo que hace falta para las Pokédex Así que Yo tampoco lo sé Sé que para la máquina de intercambiar Si tenemos Creo Porque No es algo en plan Que Hombre Tener tenemos que tener Otra cosa es que lo encontremos Entre los 80.000 cofres que tenemos Sí Es que es otra cosa O sea Eso de organizar los cofres ¿Qué te parece si nos ponemos fuera de cámara? Y para el siguiente capítulo Los dejamos organizados Sí Eso sí Eso vamos a tener que hacerlo Porque eso Buah O sea Es que No se encuentra nada Porque yo más de una vez Tengo algo y no lo encuentro Por ejemplo Hay que hacer Hay que separar los cofres y tal Hay que hacer una sala de cofres Aunque sea un foso O lo que sea Con Nada Con una sala Sin más O sea Una escalerita Una trampilla Y una escalera para abajo Y ya O sea Simplemente eso Eso hay que hacerlo Aparte de eso Tenemos que irnos más de minería Porque Bueno Tenemos Casi dos estas de hierro Pero vamos a necesitar mucho más hierro Porque al final Tarde o temprano Acabamos con todo Y hay que buscar También diamantes Aprovechando que tenemos Un pico de Y hay que intentar También Tener nuestro propio Centro Pokémon aquí Y todo eso Y pues bueno Eso Eso hace falta Eso no es fácil Exacto También En uno de los episodios Vamos a tener que hacer Que alguno de nosotros Coja Y que cuando termine Es decir Cuando él está haciendo su episodio Uno tiene que ir a rellenar la orbe Y lo vamos rellenando Entre los dos Vale Perfecto Si nos la pasamos No pasa nada ¿No? No, no, no No pasa nada Uno lo va rellenando Vale Pues perfecto Si lo podemos hacer así Así imagínate Si yo estoy haciendo Yo que sé Cualquier otra cosa Imagínate un capítulo De los líderes del gimnasio Si yo Bueno Los líderes del gimnasio Creo que ya empezarán Cuando ya tengamos a los Los No me dejas construir aquí ¿Qué lol? Ahora No hay veces Hay veces que te echa para atrás Con el lag Si es que hay muchísimas cosas Si, si, si Vale Estoy plantando Bueno Voy a quitar unos cuantos árboles Aquí para coger madera Lo siento No pasa nada No pasa nada Si árboles Si es que tenemos prácticamente Árboles infinitos Vaya Si es que como el servidor Que lo tenemos A ver Que muchos nos preguntaste también Lo tenemos en un servidor 24-7 Es un servidor que hemos comprado O sea No es Vamos Alquilado Por eso nos dijiste Oye Dejadnos entrar Que es 24-7 Está al mínimo Es decir Aquí caben dos personas Y da gracias Porque es de Pixelmon No es survival puro Y como lo dejamos abierto siempre Pues eso viene bien Ahora sobre todo Que queremos que crezcan los árboles Y todo Pues ahí viene genial ¿Sabes? Porque si por ejemplo Se cierra Pues los árboles no crecen Pero Al tener abierto Pues eso está muy bien También nos ha venido bien Con los bonguris Y todo el rollo A ver Vale Ahora Tengo bastante madera ya Más o menos Sí Voy a replantar esto por aquí Si quieres madera Ya te digo Tienes aquí mi cofre Bueno Que no es bad Sí pero necesito madera de la clarita A ver Mira un chicorita ¿Dónde? Aquí fuera Voy voy que le voy a ver Y ya voy a hacer la máquina ya de intercambiar Mírale Sí Mola Le voy a lanzar una Pokémon a ver si cuela Tengo 43 Ultra Balls Así sin entrar en combate Venga No me importaría tener un chicorita Que no tengo ninguno tipo planta Me encanta chicorita Yo tampoco Pero yo creo que me Yo voy a Vale yo voy a esperarme a un Bulbasaur Creo eh O sea Es que a mi Bulbasaur Yo es que A ver Llamando aquí a mis suscriptores Charmander Si siendo un Charmander Atrapar un Bulbasaur sería una ofensa Entonces No puedo Lo siento Me matan A ver Vale A ver si lo capturo Que lo he paralizado ahora Lo he entrado en combate para paralizarlo Yo creo que sí eh No ¿Pero cómo? Me está costando esto más que Moltres tío Un chicorita al once Tío es que es chicorita logo ¿Qué te crees? Es chicorita Es Tiene un gran poder Madre mía Y me envenena y todo No si es que total No lo voy a poder capturar eh Venga chicorita Tú puedes tío Chicorita Tú puedes Te animo Tú sabes que puedes Ya 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 No Uff Me vuelve a paralizarlo Tírale algo Si una vez paralizado ya no se puede Volver a paralizar Sí pero es que como el ataque me le cargo Cualquier ataque Ah pues entonces no le hagas nada O sea no le puedo hacer Es lo malo tío Quiero un Pokémon Es que llenando la orbe Fue flipante eso Si es que tenían faros al cuarenta y pico Y mirale Al setenta y dos Mira pero ya estamos Bueno tenemos los Pokémon súper chetados Ya va siendo hora de que vayamos también organizando nuestros Pokémon En plan Cogiendo Yo por ejemplo con la máquina de Bueno con el PC me voy a sacar al Yara 2 Sí yo voy a quitarme a Piyot Porque tengo Aerodactyl Que es también tipo volador Y Piyot es una mierda Y Aerodactyl es Me encanta tío Es que el Piyot que me ha tocado además Yo no sé si es el Piyot este Que no es muy bueno O en general Piyot en Pixelmon Y es que además no tiene ataques Así que No tío Oye una pregunta Un Vibrava se llama No es bueno ¿Verdad? Es bueno es bueno Evoluciona en Flygons Sí 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 Hostia pues ya tarde ¿Por qué? ¿No lo has capturado? No Vaya pues es muy bueno En el desierto aparecen Vibravas Flygons Pero si lo quieres atrapar desde el principio Eh... Pues nada Simplemente yo lo que te recomiendo Es que te atrapes un trappings Que aparecen a Vamos A mil en el desierto Que es como una especie de De bicho con la boca gigante Voy a mirar como se hace la... Ups Mierda le he equivocado botón Vale ¿Lo has capturado? Intercamb... Me ha querido intercambiar Hay que hacerlo a trozos El monitor se hace con placas de aluminio Y un panel de cristal Vale Y tenemos... Aquí no tenemos... Vale tengo paneles Y placas de aluminio tienes tú Es que tenemos aluminio Pero no placas Mmm... No Creo que no Placas no No tengo No tengo Oye me... No sé si capturarme al Erectabus Capturarte le Porque han dicho Vamos Que solo se puede conseguir Haciendo un huevo Y no sé como se hacen huevos en Pixelmon Eso es algo que tenemos que ir mirando Pero bueno Capturarte al Erectabus Haz la... Por así decirlo La excepción y ya está Vale Lo voy a capturar Es que... Mmm... Vale pues va a haber que hacerlo Y vamos a ponernos también aquí un anvil automático Porque lo tenemos en la otra casa El anvil automático chicos Ya lo digo desde ya Solo se puede sacar del creativo No tiene crafteo De momento Porque digamos que está como en beta No sé Realmente no sé por qué no tiene Y solo... En serio eh Solo se puede sacar del creativo Lo podéis mirar De hecho yo no sabía que existía el anvil automático Pero me lo dijeron Así que... Realmente Por eso... O sea... Lo pongo Y me dijeron que solo se podía conseguir con el creativo Que es como un anvil Pero que funciona Con carbón Vale Y pues así nos ahorramos a la hora de hacer pokeballs Ya digo o sea... Cuando hicimos las pokeballs Para lo de... Para lo de... Bueno cuando nos fuimos a capturar legendarios y tal O sea no tardamos nada Porque tú lo dejas aquí Y te vas Y ya está Se va haciendo Vale así que es eso O sea es súper... Vale lo gastré Lo capturaste a Trapinch O a Electabuzz No a Electabuzz Olé Perfecto Vale ya Ya tengo un Electabuzz Vale ya Además que aparte quiero evolucionarlo Porque tiene la evolución Bueno por así decirlo Es como una mega evolución No es mega evolución Pero... Pero es una evolución fuerte Sí A ver lo voy a enseñar aquí No sé que se necesita No sé que se necesita Creo que se hace con intercambio Sí con intercambio Y con un objeto equipado Que se llama El Electrizador Electricizador y el Magmatizador Para evolucionar respectivamente A Magmar y a Electivire Que Electivire es un bicho Que flipas Me has dado una envidia De hecho ahora Flipante Pero bueno vale Pero hay dos evoluciones más A continuación de este No 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 Ya no hay más O sea Ah espérate Aquí hay una evolución Necesito pokeballs Toma ¿Pokeballs normales? Sí Hostias pues no tengo Vale muy bien Creo que sí Creo que sí Creo que sí Creo que sí Mira bien en los cofres Necesitos o no necesito Redstone y pokeballs Posiblemente Bueno Espérate igual Tengo en la mochila Te digo Yo tengo que tener mejor también la mochila No Tengo Tío ¿Dónde están todas las pokeballs normales? No La mochila no tengo La mochila tengo libros Tengo madera Tengo peces ¿Te sirve la Gloria Val? No ¿Verdad? No es que es para un crafteo O sea Pues tenemos cosas Pero chicos ¿Qué os parece si hacemos un pequeño corte? Porque también necesitamos placas de aluminio Y ahora volvemos Porque hace falta muchísimo aluminio Así que entre lo que esto se cocina Y hacemos las pokeballs Pues perfecto Así que Yo igual voy a mirar al Al Océano Vale Espérate un momento Porque es que Estoy intentando entregarle la casa Y está todo lleno de pokemos Vale ya No te preocupes Porque yo he dejado aquí haciéndose Trozos de pokeball y tal Vamos que si no Hago O sea tengo ya 50 y pico Vale Aquí hay 6 pokeballs Nada más ¿Cuántos vas a necesitar? Solo hace falta 2 creo Sí mira Para las partes Sí sí Solo 2 Solo 2 Vale pues espérate Grupo a casa White point Tío me están dejando sordo Te lo juro Hogar tienda Silenciar a los pokeballs Hombre es que si no macho No ya 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 Lo que sí que podemos hacer ya Es esto Mira voy a hacer la parte Dame las pokeballs Te lo has tirado toda por si acaso O gracias Aunque con 2 tiro Pero bueno es igual Vamos a hacer ya La parte en medio Que es así Si no me equivoco El monitor Mira ya está Es fácil O sea tienen crafteos sencillos Estas cosas Vale vale Así Ahora aquí ¿Dónde está esto? Aquí una pokeball Perfecto Y espérate Vale te voy a tirar cosas Porque tengo el inventario petado ¿Vale? Toma Esto ahora aquí Mierda me ha vuelto a mi todo Y espérate Ahora A ver ¿Dónde tengo aquí? Esto Uy encontré la forma de renombrar los pokeballs Si nos lo han pasado por twitter Lo he visto Si pero es clic derecho Si Esto así Y ahora queda ya solo juntarlo ¿No? Ya tengo las tres No son cuatro partes Espérate Vale el panel de intercambio Vale A ver como es 1, 2, 3 1, 2, 3 Ya me acuerdo como se hace esto Mierda He tirado la redstone No me lo creo tío Que se Que lío A ver Como es 1, 2, 3 1, 2, 3, 1 Vale Las máquinas son Son ríosas Te las digo yo ya Si, si, si Uy ya te digo Dios mío Puedo ir por encima De todos nuestros árboles Alredo de nuestra base tío ¿Por qué? Porque tenemos los árboles tan pegados que puedo Ya ya Vale voy a tirar los slums Y ya está Vale ya tengo la máquina de intercambio Ahora imagino Esto irá arriba Esto en medio Esto al lado izquierdo Y esto al lado derecho Ups Aquí Eps ¿Cómo? Ah vale o sea Que raro tío Es raro O sea está como raro el crafteo ¿no? Bueno pues ya lo tengo ¿Dónde la coloco? Dime Dentro de la sala De la sala de aquí Hostia Uf Aquí ya no cabe No No cabe aquí Ah he puesto por cierto Más ambils Porque bueno Pues como estuve Intentado hacer un poco Pues dije Cuanto más mejor Aquí no Ups Si aquí mira Ya está Ah vale ya está Vale vale Y qué te parece Si dejamos el capítulo por aquí Señoripo Vale me parece guay Vale pues vamos a ponernos por aquí Para despedir Vale pero antes te voy a Vamos a hacer un cambio Te voy a pasar yo a mi yarado Vale Ah vale perfecto Si yo te voy a pasar Hostia pero no tienes No tienes Pokémon para pasarme Si Vale Si total Preparado ¿Cómo se ha preparado? Ah Algrid Y ya está Intercambio ¿Lul ya está? Si ya está Vale pues ya hemos hecho un intercambio Vale ya luego Ya luego me devuelves mi yarado Vale Y yo vale Guau como mola tío Es enorme Es que míralo tío Como mola Esto mola un montón Y así imagino que será también Más sencillo completar la Pokédex Así que pues nada chicos Vamos a dejar este capítulo por aquí En el siguiente día haremos Lo que viene siendo la Pokédex Y toda la pesca Porque Eso Yo creo que es necesario Y bueno pues empezaremos ya A ir capturando más Pokémon Evolucionando y todo eso Y vamos a centrarnos un poquitín También en Pokémon Y eso Con líderes De combate Todas las cosillas Que ya vais a ver Que van a molar un montón Así que recordad Que lo podéis apoyar Con un Amanity Review Favoritos Tenéis el canal de ahí Por todos los capítulos El mod y el texture pack En la descripción Y hasta la próxima Adiós Chao 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 Chao